El taller ecuatoriano de arte y cultura TEAC lleva adelante varios proyectos encaminados a proyectar el arte en Cataluña, entre ellos los talleres de teatro dirigido a personas de todas las edades y cuyas prácticas se realizan cada fin de semana. Quisimos conocer más de cerca sobre este nuevo proyecto teatral de TEAC. Es una creación propia, en donde dices, ya estoy satisfecho de lo que he aprendido de TEAC, ahora montaré mi organización, mi grupo, mi banda, en donde... Ahí es lo enriquecedor, ves la diferencia de propuestas de una misma obra, suponte de un grupo de danza, es diferente las diferentes formas de ponerle el montaje. En principio lo que estamos haciendo ahora es abrir las instituciones con TEAC para los talleres de teatro, para preparar a la gente poco a poco y a nivel, se vaya haciendo a nivel cada uno de los talleres. Y se vaya preparando y después terminan haciendo obras de teatro con nosotros. De todo tipo de obra. De todo tipo de obra, adulto, para niño, para tercera edad, para todas las edades. Miss Galaxy, el perfume de la última moda estelar para madres como usted, podrá tenerlo incluso mucho antes que cualquiera de sus amigas. ¡Pruébelo! ¡Qué bien huele! Sí, pero yo no he visto esto en las tiendas. ¿Será que es nuevo? No, no, no. ¿Nuevo? ¡Nuevo! Miss Galaxy. Bueno, las personas que están iniciando en esto, que sigan sus sueños, porque ser DJ y un DJ de alto calibre es el sueño de todos los jóvenes. Hay muchos que ganan mucha pasta, incluso, que viajan por todos los países. Sí, más por ello y también porque quieren estar en el mundo mismo de compartir, hacerle mover a la gente. O sea, es el DJ en la pista que manda. En sí, ese para mí es el punto de ser un DJ, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado? Se utilizan para esos prissy, para algo, para toda la gente que está empezando. Y dice, bueno, definitivamente yo quiero hacerlo, pero no, no. A la final no sé cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se enseña algunas técnicas, se empieza desde cero, porque yo doy ritmo latino para principiante, para el que viene de cero, que no sabe nada. Entonces, es también un poco a descubrir su cuerpo, a descubrir el movimiento de su cuerpo. La verdad es que al ser ecuatoriana, todo lo que tiene que ver con la cultura ecuatoriana para mí es mi pasión. Y desde muy pequeña, siempre me ha gustado el arte, la cultura a nivel popular. Es decir, todo lo que es la artesanía, lo que es la música, lo que es la danza. Y desde luego, al estar en un país que no es el tuyo, lo que tú quieres es dar a conocer que también tenemos una cultura. Enseñar a tu alumno, enseñar a la gente. Escribe. El taller ecuatoriano de arte y cultura TEAC, cuenta con un equipo de destacados artistas latinos y españoles, que cada fin de semana enseñan a los jóvenes, todos los secretos del arte popular. Este ha sido un reportaje del Esther Burton para el periódico latino y la Asociación Latina de Radio y Televisión.